Y desde las 7 de la mañana, un grupo de pobladores de Palín salió a tapar la carretera rumbo al sur del país, generando al menos hasta 20 kilómetros de cola. Sin embargo, hace una hora se reportó que el bloqueo ha sido levantado. Es Marvin García quien tiene los detalles. La ruta al Pacífico llega hasta el kilómetro 21 del 38. 17 son los kilómetros que están totalmente bloqueados, a pesar que ya la Policía Nacional Civil ha dialogado con los manifestantes para que se retiren. Usted puede observar parte del tráfico que se está acumulando. Esto adicional a dos operativos que localizamos en el camino, acá kilómetro 21 y medio, hay un operativo de personal de tránsito de Policía Nacional Civil. Es cantidad de vehículos que está saliendo al Pacífico, esta ruta. Hay unos que se puede notar que ya van de viaje, otros van preparados como para visitar playas, como visten, y también las pertenencias que llevan encima de algunos vehículos. La mayoría de transporte pesado está tratando de salir de la capital y llegar a su destino previo hasta el lunes 5 de abril podrá circular el transporte pesado tal como lo han manifestado las autoridades de la DGT. Así ha estado el movimiento y también el que ingresa a la ciudad capital de aquí, del Pacífico. Podemos ver en la cuesta de Villalobos, empieza, inicia el tráfico hasta el trébol, que es muy lento el tránsito que se ha acumulado de transportistas que están ingresando a la ciudad capital. Y estas son las impresionantes imágenes en vivo del volcán Pacaya, justamente en este momento. Recordemos que el coloso lleva 55 días activo y con red monitorea esta actividad debido a que los pobladores han mostrado preocupación. Estas son imágenes impresionantes, ya lo decimos, ahí se encuentran los pobladores en este momento, principalmente de las aldeas El Rodeo y también El Patrocinio. Ayer también teníamos las imágenes de cómo un río de lava, debido a una fisura, bajaba por el coloso avanzando a 50 metros por día, según han dado a conocer las autoridades. Estas imágenes han causado zozobra en los pobladores de los alrededores de la espalda del volcán. Sin embargo, pues nosotros vamos a continuar con el monitoreo y es que se ha indicado que se encuentra a un kilómetro la lava de la aldea El Patrocinio. Y es que los pobladores, pues en distintas ocasiones, en varias ocasiones han informado que temen por su vida debido a que se recuerda que el volcán de fuego hace años atrás, pues causó una tragedia. Esta vez las autoridades, pues están en el monitoreo para evitar que esto vuelva a suceder. Y el Ministerio de Salud ha autorizado que en los municipios color naranja se pueda solicitar el recibir clases de forma híbrida e ir retornando así a la nueva normalidad. El Ministerio de Salud publicó esta mañana en el Diario Oficial una reforma al Acuerdo Ministerial 300-2020 que contiene la normativa sanitaria para la prevención y control de infecciones por SARS-CoV-2 y otras epidemias para los centros del Sistema Educativo Nacional. El Acuerdo Ministerial 300-2020 establecía que las clases híbridas quedan sujetas a cambio, pero una reforma publicada en el Acuerdo 69-2021 el pasado 19 de marzo indicaba que no se podrían realizar clases híbridas. Sin embargo, la cartera analizó la situación y optó por cambiar esta disposición, permitiendo las clases híbridas en municipios que estén bajo el color naranja. El documento indica que los centros educativos bajo su estricta responsabilidad y con autorización expresa de los padres de familia, garantice fehacientemente las condiciones para el resguardo del estudiante en las instalaciones del centro educativo para la asistencia en modalidad híbrida, únicamente en el color naranja del tablero de alertas sanitarias, previo análisis y opinión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El presente acuerdo comienza a regir este 31 de marzo de 2021, según se dio a conocer en el diario oficial. Mientras tanto, la Municipalidad de Antigua Guatemala ha determinado que bares y discotecas deberán permanecer cerrados jueves y viernes santo. La Municipalidad de Antigua Guatemala, Zacatepeques, con el fin de evitar aglomeraciones y contagios del COVID-19, prohíbe el funcionamiento de bares y discotecas en la ciudad colonial los días jueves y viernes santo. La Municipalidad también agregó como medida el cierre de restaurantes y tiendas de barrio a las 21 horas. El Ayuntamiento de Antigua Guatemala informó por medio de un comunicado que debido a que el municipio está bajo alerta naranja por la cantidad de casos activos de COVID-19, se tomarán algunas medidas para evitar aglomeraciones. Otro punto que recalca es que quedan prohibidas las fiestas privadas, ya que esto puede provocar más contagios debido a la aglomeración de personas. El departamento de Zacatepeques tiene 378 casos activos de COVID-19. Desde el 13 de marzo de 2020 a la fecha, este lugar tiene un total de casos acumulados de 8.399 y 254 personas han fallecido a causa del virus. Una caravana migrante debilitada logró el paso en suelo guatemalteco, pero inmediatamente fueron retenidos y retornados varios ciudadanos hondureños a su país. La Policía Nacional Civil informó que más de 200 hondureños que no llenaron requisitos de bioseguridad han sido localizados. Está vigente el estado de prevención en Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Petén. Y la Policía Nacional Civil reporta la localización de 203 hondureños en sectores de Chiquimula e Izabal, quienes no realizaron el trámite migratorio correspondiente ni cumplen con las medidas de bioseguridad. Por ello, se les ha remitido a la delegación de migración correspondiente para retornarlos a su país. En las últimas horas se reporta la localización de 16 hondureños más cuando cruzaban la frontera Corinto, aldea Entre Ríos, en Puerto Barrios, Izabal. Esto de manera irregular. Y la Iglesia de Santo Domingo tendrá actividades especiales durante esta Semana Santa. Maybol Saucedo nos informa. En la Iglesia o el Templo de Santo Domingo de la 12 Avenida y décima calle de la zona 1 capitalina. Y es que las puertas de esta Iglesia durante la Semana Mayor estarán abiertas, como bien usted lo observa en estos momentos. Y es precisamente para que el fervor católico continúe, sobre todo en esta Semana Mayor. En ese punto también es importante destacar que este Viernes Santo no habrán procesiones. Sin embargo, la imagen del señor sepultado será expuesta en el atrio de la Iglesia. Y es aquí en donde las personas podrán venir, ya que se encuentra al aire libre, también cumpliendo las medidas de distanciamiento y el aforo respectivo, que podrán tener este acercamiento con el señor sepultado y también con la Virgen María y los acompañantes. En ese sentido, es la hermandad del señor sepultado a través de su coordinador, Miguel Ángel Ávila, quien da mayores detalles con relación a esta actividad. Si Dios lo permite, pues ya tenemos una planificación bastante ordenada, una logística montada para hacer una actividad al aire libre aquí en el atrio de la Basílica. Las imágenes van a estar en veneración, no es una velación, sino que vamos a poner una veneración a las imágenes del señor sepultado, con la Santísima Virgen y los acompañantes, ¿verdad? Vamos a estar con un altar veiamente elaborado por miembros de la hermandad, aquí al frente de las puertas del templo, y una logística de cola con distanciamiento social y medidas de bioseguridad para que la gente venga a visitar a nuestras imágenes, ¿verdad? Y que se lleven una experiencia de Viernes Santo. En esta ocasión, no el señor yéndolos a visitar a sus casas en las calles de la ciudad, sino que al revés, ¿verdad? Invitamos a los fieles devotos del Cristo del Amor para que se acerquen aquí a Santo Domingo y vivan el sepulcro del señor sepultado en este Viernes Santo 2021. Y durante la Semana Santa estarán abiertos los cementerios en horarios regulares. Sin embargo, pues con varias medidas de restricción, Carla Mejía nos comenta. Debido a que varios guatemaltecos no saldrán de la ciudad capital porque no quieren viajar en esta Semana Santa, esto por lo del tema del COVID-19, algunos prefieren estar acá y harán unas visitas en los cementerios nacionales. Ya el administrador nos estaba indicando de que cada media hora se espera que sean 75 personas las que estén ingresando en cada uno de estos cementerios nacionales. Recordemos que son cuatro. En este caso, el cementerio general es el que más visitas recibe. Algunas personas nos estaban preguntando que en la verbena si pueden ir a adornar y sí lo pueden hacer. De la una de la tarde para las cuatro de la tarde está abierto este lugar para que puedan llegar a adornar a las personas que ya han fallecido. Y en cuanto a la seguridad, pues sí, la semana anterior estábamos explicando que han habido algunos problemas, que incluso se prevé que van a adquirir unas cámaras de videovigilancia para poder colocarlas, sobre todo en el cementerio general y en la verbena también. Y es importante que usted conozca las condiciones climáticas para los próximos días. A continuación se las presentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La rectoría de Santa Teresa tiene actividades previstas para este miércoles santo y es Juan Pablo Garrido quien nos comenta acerca de ellas. Nos encontramos en el interés de la rectoría de Santa Teresa, ubicada en la zona 1 del Centro Histórico. Bueno, en la rectoría de Santa Teresa el día de hoy, debido a que no podemos salir, no tenemos cortejo procesional externo, pero sí, los devotos pueden acercarse a su señor, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana hemos abierto las puertas, a las 10 de la mañana tendremos la Eucaristía solemne, entonces cerraremos la visita, tenemos un aforo restringido con ya reserva, ya está llena la reserva, entonces a las 10 de la Eucaristía dejaremos de tener la veneración a las 9 y media más o menos, a las 11 retomamos la veneración hasta las 6 de la tarde donde ya se van a cerrar las puertas e internamente se tendrá un viacrucis penitencial interno, ya puerta cerrada, que será transmitido por las redes sociales oficiales, rectoría Santa Teresa oficial, ¿verdad? De acá, de la rectoría. Y a las 4 tendremos un concierto de marchas, ¿verdad? Pero de la misma manera seguirán habiendo visitas, veneraciones, solo que pues tendremos el concierto de fondo, ¿verdad? En 1972 fue consagrado nuestra imagen, Jesús Nazareno del Rescate, y pues el Cardenal Casariego, y pues fue consagrado y estamos en camino a las bodas de oro, acá en esta rectoría estamos de fiesta, en este miércoles santo introducimos a este magno evento. Las medidas las estamos aplicando, estamos pues teniendo el distanciamiento, el gel, y sobre todo pues bueno, tenemos un equipo que está procurando el protocolo de prevención de riesgo de contagio, ¿verdad? Y aquí es importante pues pedir a la población, ¿verdad? Que al pueblo devoto y católico, que pues asista, que escuche las indicaciones, que toda esta rectoría es segura. El día lunes se fue, se hizo una sanitización, una desinfección total del templo, entonces estamos pues listos para recibir al pueblo de Dios. Fue un gusto informarles y no es además recordarles que deben de guardar las medidas de bioseguridad y por favor, si no es necesario, no salga de casa. Que tenga un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!